Buenas tardes, estimados alumnos, soy Miguel Ángel Gorbe. Vamos a comenzar el tema 3, concepto unitario y plural del derecho. El concepto unitario del derecho, sin perjuicio de esa distinción, derecho público-privado y dentro de esta distinción, otras disciplinas, que luego más adelante veremos porque es una pregunta de desarrollo, debe afirmarse que la realidad del derecho responde siempre a un todo unitario. Primero, nos dice Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza. Define al hombre como un son politicón, un animal político, animal cívico. Ya sabéis que la polis, que politicón viene de polis, ¿no? De ciudad-estado. Nos dice que, ¿de dónde viene? ¿Cómo llega Aristóteles a esta conclusión? Pues bien, porque el estado es una creación natural. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues bien, ya sabéis que Aristóteles tenía una concepción teleológica de las ideas. Es decir, debe llegar siempre a la finalidad de lo que está desarrollando. Entonces, ¿por qué el estado es una creación natural? Pues bien, pues porque la naturaleza le ha otorgado el don del habla al hombre. Fijaos que decimos naturaleza, no ningún otro tipo de deidad. La naturaleza ha otorgado el don del habla, el logos, al hombre. Entonces, necesita desarrollarlo, lógicamente, en un lugar que va a ser el estado, donde va a alcanzar la felicidad, que va a ser, o eudaimonía, que es el fin del hombre, el medio para alcanzar la felicidad, va a ser la virtud. ¿Qué es la virtud? Pues un estado, una actitud, la excelencia, un estado del alma, que ejercitando, pero ejercitando el qué? Pues la función más propia del hombre. ¿Cuál es la función más propia del hombre? Pues la razón. De acuerdo con la virtud moral e intelectual, es decir, la contemplación filosófica. Aristóteles consideraba que, desarrollando la virtud del intelecto, se podía alcanzar la felicidad, que al final era el fin del hombre. Porque la felicidad se consideraba un medio o un fin que le bastaba a sí mismo, que se buscaba no por otros, sino por sí mismo. Es decir, uno quiere ser feliz por ser feliz, otros bienes podían llevar a la felicidad, pero la felicidad se buscaba en sí misma, por sí misma. Bien, dicho esto, ya vemos que el estado es una creación natural, en la que el hombre es un ser social por naturaleza, porque tiene que desarrollarse dentro del estado. Y esto genera relaciones de convivencia entre los hombres dentro del estado, lo que provoca conflictos y controversias. Entonces, para vivir en sociedad, habrá que regular una serie de normas objetivas que regulen las esferas de libertad. Bien, todo esto de la virtud lo vamos a encontrar en el texto Ética Anicómaco de Aristóteles o Ética Nicomaquea. Vale, obviamente no nos entra, pero es interesante saber de dónde lo hemos sacado. Dicho esto, surge el derecho como una necesidad imperiosa de organizar la vida social. Este concepto de derecho se corresponde con la dogmática moderna que denomina derecho objetivo, en el sentido de conjunto normativo. Por ejemplo, yo estudio derecho. Aquí hablamos de derecho objetivo, conjunto normativo. Derecho subjetivo. Se entiende por tal una facultad del particular sobre una cosa o frente a una persona, es decir, una acción jurídica. Por ejemplo, yo tengo derecho a una prestación de incapacidad. Pues bien, aquí derecho funciona como derecho subjetivo, como una acción. Curiosamente, cada escuela ha definido lo que entiende por derecho y partiendo de la fuente o del origen del derecho romano. ¿Para qué? Pues para explicar la forma de entender y aplicar el derecho. Entonces, como venimos diciendo en los últimos temas, el gran legado de Roma a la prosperidad ha sido el derecho. Su genial creación jurisprudencial, desarrollada respecto a la época clásica, ofrecía una solución a una cuestión litigiosa que se le asumecía en la actividad dictaminadora de los jurisconsultos. Y también ese tesoro recopilatorio que se logra constituir recopilando constituciones imperiales en las obras de los juristas de la época clásica. Puede decirse que el derecho de Roma ha sido creado en las respuestas de los casos que emanan de los jurisconsultos. Como decimos, debe advertirse que este derecho ha sido transmitido a tiempos posteriores por la compilación justinianea encargada por justiniano, que tenéis ahí un mosaico desde el siglo XV, corpus iuris civilis romani. Ahora bien, al mismo acervo común del derecho romano, casuístico y compilado, para comprender también el llamado sistema del common law, que ya vimos, como el denominado derecho continental, o sea, ambos, con base en la tradición napoleónica. Entonces, se pueden distinguir el sistema anglosajón, que se sirve del derecho práctico, problemático y casuístico emanado del modelo jurisprudencial romano clásico. Recordar el tema anterior, que lo llamábamos sistema abierto. Y también el sistema codificador, que entroncaría con el derecho recogido en la compilación justinianea, lo que llamábamos sistema o sistemas cerrados o codificados. ¿Cuándo hablamos de unidad y unicidad del derecho? Pues, se declara cuando hay un concreto ordenamiento jurídico y se contrapone con el hecho de que está formado una pluralidad de normas. Es decir, en esta diversidad nos vamos a encontrar, en esta unidad nos vamos a encontrar con dos problemas. Para que el derecho sea unitario o haya esa unidad, va a haber dos problemas que solventar. Uno va a ser la contradicción, que es que un mismo supuesto o hecho se produce una contradicción entre lo dispuesto en los mismos y la consecuencia de esa contradicción es que esa contradicción es un resultado distinto. Entramos en una contradicción. La segunda cuestión es a la inversa, pues que no exista un ordenamiento jurídico, que no exista en el ordenamiento jurídico ninguna norma que lo contemple o regule. Estaremos entonces ante una laguna. El derecho responde también a una estructura jerárquica, piramidal, como expresó Hans Kelsen, que nació en 1861 y falleció en 1873. Y esta teoría denominada normativa por la intervención que provoca una subordinación de una norma respecto de otra hasta llegar al vértice de forma correlativa, donde en el vértice de la pirámide estaría la constitución norma fundamental de la que derivan todas las normas. Sería interesante que habláramos de norma fundamental cuando hablamos de la constitución y no de carta magna, porque si conocéis un poco la historia del derecho veréis que las cartas magnas son cartas otorgadas por los soberanos, mientras que la constitución en especial, o muchas constituciones en especial la nuestra, es una carta referendada, sometida a referéndum y no otorgada. Bueno, aquí os he puesto un poco la pirámide o los escalones a los que se refería Hans Kelsen en su obra. Bueno, en suma, la unidad del ordenamiento jurídico deben derivar dos rasgos definitorios del mismo. Dicho de otra forma, tenemos los dos problemas que puede haber, las contradicciones, por un lado, por otro lado, las lagunas y ahora vamos a ver cómo dar respuesta a esas contradicciones y lagunas para conseguir la unidad del ordenamiento jurídico. Pues bien, mediante dos rasgos, que son la coherencia, normas compatibles que no establecen conclusiones distintas a supuestos idénticos, sino que a supuestos idénticos, pues es coherente y dan respuestas similares o la misma. Es decir, supera las antinomias o contradicciones. También la plenitud, eso es otro de los rasgos. ¿Por qué? Pues porque se da cuando, ante una laguna, la normativa, bien aplicando la analogía, o bien, por la aplicación extensiva de otras sentencias o la aplicación de otros principios generales, pues se solventa esta laguna. Bien, pues ya tenemos los dos rasgos que contribuyen a la unidad del ordenamiento jurídico, la coherencia y la plenitud. Así, el sistema legal es plenamente eficaz y operativo para dar respuesta a toda la demanda social. Además, el principio de unidad del derecho provoca, en su aplicación, la necesaria seguridad jurídica. Es decir, en un sistema unitario en el que tengamos coherencia y plenitud, coherencia para salvar las contradicciones y plenitud para solventar las lagunas, vamos a tener la consecuencia para los ciudadanos, la buena consecuencia de la seguridad jurídica en las actuaciones de los ciudadanos, viendo que sus derechos son protegidos por el derecho objetivo, plenamente sus derechos subjetivos. El derecho, como cuestión objetiva, protege plenamente sus derechos subjetivos o acciones que puedan emprender o para su defensa. Bien, ¿por qué también se habla de un concepto nuclear del derecho? Pues el derecho proviene de directum, es decir, de lo recto, ¿no? El origen latino no utiliza, o sea, es de origen latino, el directum, también vamos a tener otros conceptos como toat, directo, otros de origen latino. No fue utilizada por la jurisprudencia romana, que utilizaba más bien el ius, por su generalización, por eso su generalización debe situarse en la etapa posclásica, donde el cristianismo influye ya en la cultura romana y se habla del derecho como lo recto, como adecuación de la conducta del hombre a una norma. Tenéis que entender aquí lo importante que es el paso de la cultura griega, donde se impone o impera la razón como principal forma de llegar a las ideas y como discernir las ideas, y cuando aparece el cristianismo, prácticamente a partir del siglo I, donde el cristianismo hace que se solventa ese diálogo entre la razón y la fe y aparece el concepto de lo justo como adecuación a una conducta a una norma definida por otros mecanismos. Para iniciarse en el conocimiento del concepto del derecho hay que acudir al digesto de Justiniano, el mayor tesoro jurídico. El digesto es una parte esencial de la compilación justinenea, como ya lo vimos, se llama Corpus Iuris Civilis desde el siglo XV. Se inicia con el digesto, con el título I, del libro I, que lleva por rúbrica sobre la justicia y el derecho. El digesto es una obra de recopilación elaborada en el siglo VI después de Cristo, recopilada en el siglo VI después de Cristo, obviamente, por el emperador, por mandato del emperador justiniano. La recopilación se hace sobre la base de ordenar materias por mayoría de temas, fragmentos, obras de distintos juristas, de la época clásica, que comprende los siglos I a.C. a comienzos del III después de Cristo. Ulpiano dice que conviene que el que ha de dedicarse al derecho conozca primeramente de donde se deriva el término Ius. Es llamado así por derivar de justicia o Iustitia, pues como define elegantemente Celso, el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Nos decía Ulpiano. El juriconsulto está diciendo que primero es la justicia, la Iustitia, la justicia, y después sería el Ius, el derecho. Bueno, presa esta controversia, el catedrático del libro nos sugiere que lo lógico parece que el Ius sea primero lo que es por ser justo y la justicia es tal por acomodarse al Ius. En el pensamiento griego la justicia es una virtud. Puede entenderse que efectivamente la justicia es una virtud, se divide en muchas y muchos tipos de justicia como virtud que también lo podremos encontrar en el texto que hemos comentado de Aristóteles, por ejemplo, y también, cómo no, de su maestro Platón. La persona que dirige las acciones de acuerdo con lo perfectuado en las virtudes tiende hacia el bien. Para Platón la justicia era la armonía, pero no exactamente la justicia, sino cuando un hombre es justo. Luego lo veremos muy resumidamente. Platón dice que un hombre se considera justo cuando las distintas partes del alma cumplen su función de manera virtuosa. Habrá hombre justo que será sabio, fuerte y moderado. Armonía también en el Estado, en la polis, cuando las distintas clases sociales cumplen su función de manera virtuosa. Para Aristóteles justicia es el término medio. Cuando veis que en el término medio está la virtud, pues que sepáis qué procede de Aristóteles. Dice que además la justicia es término medio. Dice concretamente propia del medio. La justicia es propia del medio, mientras que la injusticia lo es de los extremos. Es decir, en el punto medio, el punto medio es la justicia y los extremos o los defectos lo será la injusticia. Así, la justicia forma, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza, el cuatripartito de virtudes cardinales. Ojo, que aquí estamos hablando ya de las virtudes cardinales de ya influidas por el cristianismo y no por las virtudes tal y como las conceptualizaban los filósofos griegos. Se trata de virtudes humanas que tienen por objeto ordenar las conductas de los hombres para alcanzar la vida conforme a la moral. Veis que las virtudes para los griegos eran más bien una excelencia, un camino de aptitud del alma. Bien, también son denominadas cardinales ya por el cristianismo, como decimos, por ser importantes en su categoría y tienen una adjetivización idéntica a los cuatro puntos cardinales. Bien, cada una de las cuatro virtudes cardinales tiene por el actuar del hombre como una función bien definida. Las cuatro son informantes del quehacer humano. La templanza es la virtud que procura el equilibrio en el disfrute de los bienes materiales. La fortaleza proporciona al hombre firmeza y constancia. La justicia es la exigna voluntad de cada uno de dar a cada uno lo suyo. La prudencia es la virtud que dispone la razón para discernir en toda circunstancia el conflicto que se debe evitar. Es aquella virtud conductora de las otras tres. Bien, Platón utilizaba un sistema que es el de las imágenes que yo también uso mucho en las diapositivas que es utilizar imágenes para reforzar las ideas o para explicar ideas. Entonces, ¿qué es lo que hace Platón? Pues utiliza los mitos, es decir, imágenes que ayudan a entender conceptos complejos. Concretamente, Platón utiliza el mito del carro al lado. En el diálogo Fedro, Platón lo que hace es explicarnos 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 cómo explicarnos cómo cómo puede ser que el alma se encuentre, sea, el cuerpo sea una cárcel para el alma. Porque el alma es capaz, porque el alma es capaz de llegar al mundo de las ideas. Entonces, muy resumidamente os voy a explicar el mito del carro al lado para que entendáis de dónde vienen todas estas cosas. Platón distinguía entre dos mundos. El mundo inteligible, el de las ideas, en el que se puede llegar con nuestra parte del alma racional, y el mundo sensible, el mundo físico, donde las otras partes del alma se encuentran, el alma irascible y el alma concupiscible. ¿Por qué es un carro alado? ¿Por qué es alado el carro? Pues el carro es alado porque puede llevarnos el carro con el alma racional, nos puede guiar a ese mundo de las ideas, al mundo inteligible, donde bien guiadas, pues, conseguiremos ser justos, conseguiremos la justicia, ser hombres justos, ¿cómo? Pues, actuando las tres partes del alma de forma virtuosa y en armonía, cumpliendo su función de manera con armonía. Entonces, seremos una persona justa, sabio, fuerte y moderada. Cada una de las, distingue tres partes del alma, tres partes del alma, el alma racional, el irascible y el concupiscible. Entonces, el auriga, que es el soldado que conduce las riendas del carro, el alma representaría el alma racional que se encuentra en el cerebro. Tiene, como todas las almas, las partes del alma tienen una función y una virtud. La función es lo que tiene que hacer y la virtud es lo que va, lo que le va a servir para alcanzar esa excelencia y la armonía para ser justos. Entonces, dicho esto, el alma racional, el auriga conduce el alma racional. La función es dirigir al caballo blanco y al caballo negro y la virtud que tiene es la prudencia y la sabiduría. El caballo blanco representa el alma irascible que se encontraría en el pecho del hombre. Tiene como función pues ayudar a la auriga y controlar al caballo negro que es el alma concupiscible. ¿Cuál es la virtud del caballo blanco? Representada por la fortaleza y la voluntad como coraje, como valentía. Eso es, la fortaleza como voluntad, el coraje, valentía y el caballo negro representa el alma concupiscible que estaría en el abdomen. Función dejarse dirigir por el áuriga y no caer en las tentaciones del mundo sensible. ¿La virtud cuál sería? La templanza y la moderación. Dicho esto, entenderemos en el mito del carrolado que viene en el diálogo Fedro, pues, veríamos que que nos indica que la origa indica que es lo justo y lo templado que es conforme a la fortaleza, a la virtud. vemos vemos que el desorden de las virtudes pues puede ser que no nos lleve a la armonía. Entonces, la armonía y por tanto la justicia, el hombre es justo cuando las distintas partes del alma cumplen su función de manera virtuosa. Habrá hombre justo, dice el sabio Platón habrá hombre justo que será sabio fuerte y moderado cuando haya armonía entre las distintas partes del alma y cuando habrá justicia en la polis o en el Estado pues cuando haya armonía entre las distintas clases sociales de la polis. Bien, este mito simplemente para que lo entendáis es interesante pero evidentemente no está subrayado nada en rojo porque nos desconocemos si puede caer o no. Era para que lo entendierais el hecho de profundizar un poco más en este mito. Bueno, seguimos. Si la virtud es causa de derecho cabe afirmar que la justicia es entendida como meta u objetivo es la razón de ser del derecho. El derecho aplicado debe pretender alcanzar la justicia. La justicia es principio y fin del derecho. No ha sido frecuente entre juristas ofrecer definiciones de los conceptos o instituciones que eran objeto de desatención o tratamiento. Así, la jurisprudencia romana definió, como dice Ulpiano, el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Exactamente dijo lo equitativo pero bueno, está bien así también. El derecho que es arte es también ciencia y es práctica. En eso Aristóteles hacía mucho hincapié en la práctica. Decía que para entender la justicia había que practicar la justicia. No servía únicamente con la teoría. Este concepto también viene del filósofo de esta gira. En la teoría de discernir lo justo del injusto se centra la labor del jurista que por ser tal es llamado prudente o jurisprudencial. La prudencia es la virtud que posibilita a la razón práctica discernir lo que se debe hacer y evitar. Recordar el carro alado el auriga es el que tiene la virtud de la prudencia que puede manejar o discernir entre el caballo blanco y el caballo negro. Bien. Es evidente que cuando esta virtud se aplica al derecho alius surge la jurisprudencia que tiene por objeto discernir entre lo justo y lo injusto. Pulpiano dice la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas la ciencia de lo justo y de lo injusto. Habiendo definido a los griegos la justicia como la virtud por la cual se debe dar a cada uno lo suyo el genio romano jurídico transformó la noción abstracta griega realizando una concreción pragmática y no especulativa y decía Eurpiado es justicia la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Quedaba así reconducida la justicia abstracta griega pues resultaba un tanto compleja de aplicar al campo concreto del derecho pues lo suyo se transforma en su derecho pudiendo en cada caso materializar lo suyo sabiendo que es lo que en cada circunstancia establece el derecho como lo suyo. Estas nociones pragmáticas han sido sistematizadas por diversidad de planteamientos doctrinales y corrientes y us filosóficas. Puede decirse que todo estudioso del derecho tiende a intentar formular su propia definición de derecho. Bien en opinión de Fernández Buján que es nuestro catedrático que ha realizado este tema nos dice que las notas más características que conforman el derecho son que es un conjunto orgánico sistemático y concatenado que trata de evitar la antinomia entre las normas es decir evitar las contradicciones. Estas normas tienen por objeto la regulación de la vida social del hombre. Dichas normas deben formularse con arreglo unos valores y principios que serán referentes de la correcta organización de la sociedad. Dichas normas son imperativas entendiendo que son coercitivas o de obligado cumplimiento. El concepto de la ley en relación con el derecho lo vamos a analizar desde el punto de vista de que hoy existe una tendencia a reducir el concepto de derecho a un conjunto normativo y legislado. La Real Academia Española entre sus 12, 13, 15 acepciones dice en la primera de ellas regla fija a la que está sometido bueno hablamos de la ley el concepto de ley ley dice es regla fija que está sometido a un fenómeno de la naturaleza obviamente aquí se habla de la ley como ley de la naturaleza ley física dos cada una de las relaciones existentes entre diversos elementos que intervienen en un fenómeno también se refiere a la ley de la naturaleza precepto dictado por la autoridad competente en la que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados esta es la que se adecua más al concepto jurídico que buscamos dice nuestro catedrático que es una corrupción hablar de autoridad cuando se debería decir potestad el contenido de la ley viene alternativamente señalado por como mandato o prohibición de ello se trata con ello se trata de resaltar la nota definitoria de la ley como precepto imperativo es el carácter coercitivo de la norma lo que se define como norma jurídica por último se trata de destacar la finalidad de la ley cuando se afirma que su contenido debe estar en consonancia con la justicia y dictarse para el bien de los gobernantes gobernados gobernados se refiere vamos bien la cuarta acepción que aparece es la de el régimen constitucional respecto a la disposición votada en las cortes se refiere esta acepción a una norma votada en el parlamento la sola la sola fuente de producción de la ley se confiere su condición de fuente de conocimiento es la ley positiva la ley votada en una cámara representativa la ley es la expresión de la voluntad del pueblo elector si bien esta consideración de su causa aparece más claramente en las concrecciones legales directamente aprobadas por los ciudadanos a través del referéndum que es la expresión de la democracia directa y no de la representativa bueno aquí se está hablando de que pues con el referéndum es el momento en el que es una expresión de democracia directa y no en las votaciones en las cámaras donde son nuestros representantes que hemos votado en otros comicios que sean que voten nuestros representantes evidente positivismo en español expresiones que se adentran en el ámbito moral bueno aquí tenemos esas expresiones en las que aparece la palabra ley de forma distinta entonces tenemos cuando decimos a toda ley pues hablamos de una estricta sujeción a lo justo cuando decimos la ley del caballero pues asegura la verdad del afirmado o con todas lo hago con todas de la ley pues estoy diciendo que a un cumplimiento ético de lo que es debido o lo sé de buena ley pues bueno de perfectas condiciones morales o esto lo sé de ley o lo hacemos de ley pues de forma recta o de forma honrada son distintas expresiones que se utilizan en el castellano para referirnos a la ley en el saber popular se ha expresado bajo el vocablo ley algo más de lo que el legislador por el poder constitutivo como veis hay un trasfondo de más hablar de lo justo lo debido lo recto en estos conceptos más que lo que establece el legislador por el poder constituido y bien por último vamos a hablar del árbol del derecho el árbol con todas esas ramas y nos dice el derecho en una perspectiva global responde a una necesidad y obedece a un principio rector ello conforma al derecho como un conjunto unitario no obstante este conjunto puede ser objeto de divisiones o clasificaciones que permiten reconocer distintas parcelas del ámbito jurídico estas ramas del derecho fueron configurándose a través de un proceso progresivo de diferenciación las divisiones y las consiguientes definición de las diferentes disciplinas jurídicas responden básicamente a construcciones doctrinales la doctrina científica es quien ha procedido a individualizar estas distintas ramas la imagen de un árbol frondoso del que siempre brotan nuevas ramas y su fértil tronco común es el más evidente de nuestro tiempo actual en nuestro tiempo actual en que tanto la realidad normativa como la actividad forense en el ejercicio o la actividad práctica en el ejercicio de la abogacía es cada vez más especializada por lo que la división e individualización de las nuevas parcelas jurídicas se encuentra en plena expansión es decir continuamente a medida que se especializan los letrados y que el derecho pues se va de forma progresiva especificándose más o atendiendo distintas realidades más particulares pues se especializa se individualiza se divide y crea estas ramas a las que cada vez es más es más difícil especializarse y más difícil tener un conocimiento íntegro de todo el derecho y bien con esto terminamos esta parte del tema 3 que continuaremos en la próxima sesión sobre el concepto unitario y plural del derecho de todo el derecho de todo el derecho Gracias.